El vicegornador de la provincia a cargo del Poder Ejecutivo en la entrega de equipamiento para emprendedores tucumanos habló sobre la reforma impositiva que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional. Bueno, estos son los grandes temas donde todos los argentinos, pero fundamentalmente los tucumanos, nos tenemos que preparar. No hay duda que ya hay anuncios concretos del Gobierno Nacional, hay anuncios concretos que el Gobierno va a avanzar en una reforma tributaria y cuando el Gobierno habla de avanzar en una reforma tributaria, está hablando de avanzar en los impuestos provinciales. Impuestos provinciales, puntualmente en la provincia de Tucumán, que tienen que ver con los ingresos brutos, que el ingreso bruto es uno de los ingresos principales que tenemos como recursos propios en la provincia, que nosotros bajo ningún punto de vista podemos dejar de percibirlo, porque con eso estamos de alguna manera sustentando la mayor parte del presupuesto provincial que nos permite dar salud, que nos permite dar educación, que nos permite dar justicia. Entonces nosotros, todo lo que sea reforma tributaria, no hay duda que estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a la discusión, pero yo lo que creo es que el Gobierno Nacional tiene que empezar a pensar un poco más, no solo de palabras, sino con hechos concretos al federalismo. No nos olvidemos que este es un dato que no es menor. Del 100% de los recursos que recauda la Nación a nivel nacional, el 65% queda en el Gobierno Nacional y únicamente se distribuye el 35% a la totalidad de las provincias argentinas. Yo estoy convencido que todas las reformas que se vienen haciendo es para quitarle recursos a las provincias. Yo no creo que el presidente Macri quiera hacer una reforma para ayudar a las provincias, no lo creo, sinceramente, salvo que me demuestren lo contrario.